Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Chivas Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a América Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traeremos en directo el clásico nacional entre América y Chivas Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 11 en su edición dominical Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Akron a las Águilas de la América Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Llegan a este partido de una forma bastante regular, ya que la jornada pasada amigos Visitaron al equipo de Mazatlán en cancha del Estadio Kraken En esa ocasión terminaron por empatar a uno y ahora frente a la América buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos tenemos al equipo de la América, las Águilas dirigidas por Santiago Solari Llegan a este partido después de que en la jornada pasada recibieran al actual campeón del fútbol mexicano, el León En esa ocasión las Águilas vencieron fácilmente 2 a 1 al León, ahora buscarán sacar los 3 puntos Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de la América en la segunda posición con 22 puntos Mientras que el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 10 con 12 unidades Y bueno cracks, dicho todo esto, el clásico nacional entre América y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Este partido se verá en televisión abierta por el canal de las estrellas, el canal 2 y también por este K7 Muy bien, si no cuentas con estos servicios puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video